Esta mañana Jesús, vengo lleno de ilusión A recibirte hoy a ti, dentro de mi corazón Por primera vez Jesús, Jesús de Eucaristía Vienes a mi corazón, me llenas de gozo, me llenas de amor Esta mañana Jesús Vienes a mi corazón, me llenas de gozo, me llenas de gozo, me llenas de gozo Vienes a mi corazón, me llenas de gozo, me llenas de gozo, me llenas de gozo Esta mañana Jesús Vengo lleno de ilusión A recibirte hoy a ti, dentro de mi corazón Este día es importante Es día de comunión En que quieres convertirme En testigo de tu amor Esta mañana Jesús Vengo lleno de ilusión A recibirte hoy a ti, dentro de mi corazón Jesús amigo, Jesús pastor Tú te me da sin reserva En este sacramento de amor En esta mi primer comunión Esta mañana Jesús Vengo lleno de ilusión A recibirte hoy a ti, dentro de mi corazón A recibirte hoy a ti, dentro de mi corazón A recibirte hoy a ti, dentro de mi corazón Es día de mi corazón A recibirte hoy a ti, dentro de mi corazón